La bancada naranja ha llegado hasta aquí gracias a millones de personas que confían en que México sí tiene una mejor alternativa. Esa alternativa la estamos construyendo todos los días. Por eso, en este periodo legislativo, detuvimos la reforma eléctrica tóxica de Morena, para que las próximas generaciones tengan aire limpio y energías limpias y baratas. Guadalajara y Monterrey firmaron la carta por el aire, para que México tenga un programa nacional de acceso masivo a las energías limpias. Logramos que se aprobara la Ley de Movilidad Segura, para que la prioridad en las calles sean las personas y su seguridad. Conseguimos dar el primer paso por una menstruación digna, para que no pagues IVA en productos de gestión menstrual. Nos opusimos a las más llamadas terapias de conversión a nivel federal, para que vivas en libertad. Desde la bancada naranja sabemos que esto es solo el principio, y seguiremos dando la batalla para poner a las personas al centro y sus causas al frente.